...3, pinta número 2, 105, pinta número 3, 87. Una aclaración para mi jurado. Ya estamos en la final final, por favor. Ojos, oídos. No solo tuyo. Jurado, calificador, por favor, un solo 5, un solo 4, Yanira, no le hagas caso, y un solo 3. Y si siguen así, estoy a tiempo ahorita de cambiar a los tres varones. Creo que voy a cerrar. Creo que sí. A ver, ¿qué dice el público? ¿Los cambios a los varones? Yo creo que sí. Pero, ¿los chocolateo entre los tres o los cambios a los tres? Los sacos de la vieja, perdón, ¿vale? ¿Los chocolateamos entonces? Por ti, no. ¿Has escuchado, no? ¿Rotamos? Carlitos, pasa a la pista número 1. He dicho Carlitos a la pista número 1. Alasito, pasa a la pista número 3. Y mi querido Pechuguita a la pista número 2. Ahora, ¿se pueden presentar? Un besito, nada más, ni mucho abrazo tampoco. Creo que se va a volver más interesante. Adiós, coreografía. Empezamos nuestra final final. Mamá Marinera 2015. Marinera con primera y segunda. Que vaya creciendo mucho. ¡Vamos! ¡Barra! ¡Trae prendo para la mejor barra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!